Música Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. Quiero quemar el cañinero, matar al ritualero y a la voluntad. ¡Gracias!